heráclito filósofo griego heráclito nació sobre el año 535 antes de cristo en éfeso entonces parte del imperio persa hijo de blitzon perteneciente a una vieja familia aristocrática considerado autodidacta y pionero de la sabiduría su obra es aforística y sus ideas derivan de la filosofía griega fue llamado el oscuro de éfeso a causa de su vida solitaria y a la oscuridad y misantropía de su filosofía también fue conocido como el filósofo llorón a causa de su supuesta personalidad triste y melancólica heráclito está considerado uno de los iniciadores de la metafísica griega fue crítico con las ceremonias de la religión popular de su tiempo y pensaba en el fuego como sustancia primordial creadora de los fenómenos del mundo sensible incorporó el concepto de devenir considerándolo una realidad básica subyacente a todas las cosas afirmaba que el fundamento de todas las cosas está en un cambio incesante todo se transforma en un proceso de nacimiento y destrucción al que nada escapa sostenía que una persona no podía bañarse dos veces en el mismo río y que la virtud consiste en la subordinación del individuo a las leyes de una armonía razonable y universal fue el primero en emplear un término filosófico en logos para designar las leyes universales del mundo la ley del ser según el filósofo este logo no sólo se rige el devenir del mundo sino que le habla indica da signos al hombre los neoplatónicos y la teología cristiana llamaban logos al creador a la misteriosa sustancia espiritual a dios los estoicos denominaban logos al destino a la razón mundial parece ser que escribió un solo libro hoy perdido ese libro era de la naturaleza dividido en tres secciones sobre el universo la política y la teología hacia el final de su vida heráclito se retiró a los montes donde se alimentó de hierbas y plantas a causa de lo que enfermo de hidropecía y tuvo que volver a la ciudad preguntó a los médicos de forma enigmática si podrían hacer de la lluvia una sequía como estos no lo entendieron se enterró a sí mismo en un estercolero esperando que el calor le absolviera la humedad heráclito murió en éfeso hacia el año 475 antes de cristo